Contra ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hoy me acompañan mis compañeros, hoy tenemos refuerzo de lujo en esta mesa, el señor José Orlando Asencio, su editor de Deportes del Tiempo, ¿qué tal? Hola Jenny, don Miguel, mucho gusto, ¿cómo están? Pues aquí encantados de tenerlo en esta mesa por primera vez, debutando. Debutando por primera vez, decía don Expresidente. Ahí está entonces nuestro compañero José Orlando y está también Miguel Machado, don Miguel, ¿cómo le ha ido? Bueno Jenny, José, muy buenas tardes, buenos días al momento en que nos escuchen en nuestro portal del podcast de Fútbol Red, esperando llevar toda la información necesaria a sus casas y a sus hogares. Sí señor, pues de una vez vamos a entrar en materia porque lo que vamos a tener este fin de semana, que es nuestro principal interés, son los partidos de vuelta de cuartos de final de la liga. Vamos a empezar con el partido de Nacional y Cali, este sábado a las 6 de la tarde, un partido que sorpresivamente perdió el favorito de todos, Atlético Nacional, perdió 1 por 0 contra el Deportivo Cali, un muy buen partido del Deportivo Cali, hay que decir. Y esta vez se van a encontrar con un par de novedades. En Nacional, un sustico que por fortuna parece que es solo sustico, una luxación en un dedo del arquero Fernando Monetti y ha dicho el propio técnico Almirón que no hay problema, que es una cosa que no reviste ninguna gravedad y que va a estar este sábado seguramente en la nómina titular de Atlético Nacional. Ya se publicaron también los convocados y también está ahí el arquero Monetti. ¿Qué tendría que hacer don José Orlando Nacional para darle vuelta? El 1-0 es cortico, pero ¿qué tendría que hacer? No, ganar por dos goles de diferencia para avanzar a la semifinal del torneo, con un antecedente más o menos reciente, que fue hace un año, aunque con otros entrenadores, en Cali estaba Héctor Cárdenas y en Nacional todavía estaba Reinaldo Rueda, y fue esa final en la que Cali también ganó el partido de ida, uno creía que con cierta amplitud, y Nacional terminó volteándolo con goleada y coronándose campeón. Son otros nombres, son otras nóminas, son otros técnicos, son otras ideas de juego, pero vamos a ver qué tanta jerarquía y qué tanto muestra Nacional, al que parece haberle dado como una especie de pálida, ¿no? Sí, sí señor, y en mal momento. Y en mal momento, que fue la derrota con Cali y lo que le sucedió en la Copa Libertadores con Delfín, que no mostró un buen juego, mostró un problema evidente para generar opciones de gol. De las pocas veces que uno puede decir que Nacional no hizo un tiro al arco, fue ese partido con Delfín, y vamos a ver qué tanto efecto tuvo esos dos partidos, si se trata de una pálida y Nacional sale de ella, o simplemente fue una mala noche, y Nacional, jugando en su casa, puede darle la vuelta a la serie de cuartos de final. Pues esperemos a ver, es difícil en todo caso el reto, porque este Cali, si algo ha ganado, Miguel, es seguridad defensiva, que fue uno de sus grandes lunares en la anterior cita que mencionaba José Orlando. Sí, Gerardo Peluso lo dijo, dijo que se iba a ir a defender con 10 jugadores, que iba a meter a todos los jugadores atrás en el partido, pues en el Atanasio, y pues es como la identidad que tiene tanto el técnico uruguayo, pues como Gerardo Peluso, que lo conocemos, ¿no? Lo conocemos de Santa Fe y de Cali ahorita, y es un juego en el que no han renunciado, y de pronto eso puede ser un plus para ir a jugar allá a Medellín, en una plaza difícil, pero pues con ese juego de pronto es un poco más factible y más accesible para quedarse con el resultado del Deportivo Cali. Sí, señor, es un novedoso módulo 1-10, ¿no? En Peluso no es novedoso. No, es verdad, pero era el módulo, José Orlando, no sé si se acuerda de ese 11 Caldas que fue campeón de Libertadores, ¿se acuerda? La táctica de la Buceto, no, adelante y el resto atrás. En ese momento sí era un novedoso 1-10, porque estamos hablando del año 2004, entonces ahí todavía se inventaban alguna cosa. Este Nacional, que tiene todavía la baja de Aguilar, no se ha recuperado, pero en el resto de la nómina no tenemos mayores dificultades. Hablaba usted, José Orlando, de otro equipo que había cambiado mucho con respecto a la última cita, pero justamente hablaba con nuestro corresponsal Magneli Torres, y decía, yo estaba ahí y yo todavía me acuerdo de que nosotros tuvimos esa personalidad y esa jerarquía para darle la vuelta al marcador. En la casa del Cali es distinta la situación, porque esta vez no van a tener a Abel Aguilar, que tiene molestias físicas, no le da para estar en la liga, pero sí para reportarse ya a la concentración de la Selección Nacional en Bogotá. Parece que ahí va a terminar su recuperación. Se le acabó el semestre. Se le acabó. Con el Cali, quiero decir. Sí, con el Cali. Porque aquí empieza para él el semestre, el año y su vida. Sí, básicamente aquí es donde se va a jugar la reivindicación a Abel Aguilar, que tenemos que decirlo, no es precisamente el hombre más popular y el más carismático dentro de la afición, pero es un hombre de toda la confianza de José Pérez. Si se necesita, es indispensable un jugador de ese tipo que tenga acogida dentro del grupo, que tenga voz y que tenga mano. ¿En su lista está? ¿O usted es de los que los discute? Desde que esté en la lista de Pekerman, son Aguilar y 22 más. Yo, si hablamos de nivel, los últimos partidos de Abel Aguilar son bastante preocupantes. Sí, sí, es verdad. Pero pues va a tener Pekerman un mes prácticamente, porque se van a reunir. Ya están. Ya están reunidos, de hecho ya están reunidos, van a tener prácticamente un mes para preparar el primer partido. Y ya va a tener tiempo de adaptarse a la idea, de demostrar qué es lo que quiere, y de empezar a trabajar, de darles un repaso táctico. Así que yo, de todas maneras, le respetaría la trayectoria y lo incluyo en mi lista 23. Sí, señor, en la mía tampoco es que yo esté dudando mucho, está en la suya, ¿no? Usted tiene cara de que no está, ¿no? No, sí, pues compartiendo lo que dice José Orlando, yo creo que la trayectoria y pues todo lo que ha hecho durante también las eliminatorias pues para el Mundial, valen y pesan ahorita, ¿no? Es que por dos partidos ahorita que lleva mal, que sí lleva mal el rendimiento que tiene ahorita, no siento que sea necesario o suficiente para dejarlo por fuera del Mundial. Bueno, ahí está, nos desviamos porque es que no hay manera de desviarse de, digamos, es una tentación demasiado grande no hablar de la selección nacional, pero ahí está, que ya la tocamos con este tema de Abel Aguilar, el que también está convocado, que de todas maneras va a estar en la medida de lo posible hasta donde llegue el Deportivo Cali, es Camilo Vargas. Él sí está dentro de los planes de Peluso, es difícil hacer el cambio con todo y que tiene a Pablo Mina ahí. Puede pasar que si lo llegara a necesitar, si hablaran y, no sé, llegaran a un acuerdo con la selección nacional, probablemente ya no tuvieran que retener más a Camilo Vargas, pero por ahora, para este partido de este sábado, seis de la tarde, recuerden, sí va a estar el arquero titular del Cali. El Cali que pues depende de José San, está bien que se dependa de un goleador al final, y de Benedetti, que estuvo muy inspirado, que tuvo una muy, muy buena presentación en el partido de Ida en territorio Vallecaucano, así que vamos a ver qué sale de este partido. Yo creo que de aquí va a salir un buen partido para ver. Sí, debe ser, sobre todo por la propuesta de la iniciativa de Nacional, porque pues ya, de acuerdo a lo que anuncia Peluso, no creo que el Cali aporte mucho en cuanto a espectáculo para lo que uno quisiera ver en la cancha. Sí, sí, sí. Vamos a ver si de pronto también es que esté cañando y quiera, y de pronto sorprenda con otra cosa, pero por nóminas y por trayectoria uno sí esperaría un buen partido, sobre todo por el lado de la iniciativa y de la necesidad que tiene Nacional de voltear la serie. Sí, señor, veremos entonces si logran darle vuelta a este equipo de Almirón, que es el favorito de todos, pero que como bien decía José Orlando, le dio la pálida en el peor momento. Lleva ya varios partidos sin sumar, sin ganar, lo que es atípico, pero vamos a ver si esa jerarquía les va a dar para darle vuelta a este marcado. Y con un dato adicional, vamos a ver si Nacional logra sostener el tema que ha sido la base de su campaña, y es, no ha perdido ni un punto en el Atlántico Girardot, y tampoco ha recibido goles. Eso no es cualquier cosa para pasar por encima, es una cosa bien interesante, y que en este momento de la campaña si logra sostener eso, pues uno estaría apuntándole por lo menos a un 1-0, que es como la característica últimamente de Nacional de Almirón, de hacer un gol irregular, de hacer un gol irregular. Esta vez dos para no ir al angustia. Esta vez va a necesitar uno más para no esperar penales, pero más o menos esa es la iniciativa, y si logra mantener esa campaña que ha tenido Natalás y Girardot, pues uno pensaría que Nacional puede ser semifinalista de esta liga. Sí, señor, vamos también a la siguiente llave de este sábado, el partido a las 8 de la noche, muy buen horario, les quiero decir, para este Huila versus Patriotas, muy buen horario para Patriotas. Eso dicen los de Patriotas, sí. Porque hubiera sido para ellos terrorífico tener que jugar de día en Neiva, en el Huila que ha hecho de su plaza, y que ha hecho históricamente, no ahora, de su plaza un 14. Las niñas de la América de Cali no dicen lo mismo. Sí, muchas pobrecitas, a ellas sí no les tocó esta suerte. A ellas sí les tocó domingo 4 de la tarde, ellas sí no se salvan del tema calor. A ellas sí no les tocó esa fortuna, este Huila del profesor Cravioto, que ha dado muy buena sensación en el partido de ida, rescató un punto a fuerza de insistir, de luchar, de entregarse, de creer que era posible no perder este partido de ida. Para ellos era muy importante sumar en altura, era el gran reto de esta llave, y finalmente lo hicieron un uno por uno, que les abre la puerta, les permite en esta revancha tener la boleta 0-1 hacia la semifinal. Eso al menos en el papel, porque Patriotas es un equipo también que da mucha guerra, y que como decimos va a aprovechar que no tiene que enfrentarse al enemigo, que es el calor en Neiva. Huila que tiene todas sus fichas disponibles por ahora, no sabemos de un cambio que esté programando el técnico Cravioto, con lo que le ha funcionado a esta nómina, que es cortita, hay que decir, creo que con esa va a ir hasta el final. ¿Qué se puede esperar, José Orlando, de este partido como espectáculo? Bueno, son equipos que son relativamente abiertos, que tienen buena idea de juego, Patriotas tiene un buen manejo de pelotas, sabe llegar. Huila también tiene un estilo de juego similar, el peso de Mayer Candelo y el aporte que le ha hecho Mayer Candelo a esta campaña del Huila, hacen que se pueda ver un partido bien interesante. Y además se enfrentan, un equipo que ha sido buen local, Huila, más allá de una derrota más bien sorpresiva frente a Jaguares, el Neiva ha leído muy bien, el regreso a su estadio le ha sentado maravillosamente al equipo de Cravioto, y el otro que es un buen visitante, y que además también con características similares, con jugadores similares a Candelo, como Omar Pérez, extremos que llegan bien como Mosquera, delanteros con gol, vamos a ver si vuelve Diego Álvarez, que ese rato no aparece, y a ver cómo se da ese duelo de escuelas similares que propugnan respeto por la pelota. Sí señor, ¿qué espera usted del partido, don Miguel? Pues yo creo que, y lo que se ha visto es que a Patriotas le ha costado un poco también, tanto en el calor como lo mencionamos, que es algo bueno que sea a las ocho, pero igual yo creo que también le va a pesar un poco también pues la humedad, y obviamente el calor que así sea a las ocho de la noche, allá va a estar presente. Sí señor, le queda lejitos a usted para ir a ver a Omar Pérez, ¿no? No, y se ha visto, pues que de visitante Patriotas no usa a Omar Pérez, entonces esa unión entre Omar Pérez e Iván Rivas, que es el segundo goleador de la liga con nueve goles, no sé si pese mucho en ese partido, porque pues, digamos Diego Martínez, Diego Correo, Diego Martínez, el entrenador de Patriotas, lo ha evaluado bien pues el uso de Omar Pérez, y lo ha tenido solo en, pues en su mayoría de veces, en Tunja, entonces de pronto sí es una ausencia que le pueda pesar a Patriotas allá en Neiva. pero está convocado, y le digo que a estas alturas hay que echar mano de todo lo que hay. Y en ese momento hay un lugar que lleva a necesidad y empatado de local, a mí no me extrañaría que Pérez sea titular en Neiva. Sí, a mí tampoco me extrañaría, porque hay que meter miedo. porque lo que le comenté es una muy buena relación que tiene con Iván Rivas, que arriba son, pues digamos que llegan muy bien al ataque, llegan con gol, y pues si necesita, si quiere ganar, pues yo creo que necesita todavía esa unión que lo caracterizó durante todo el semestre. Le toca porque no sacó ventaja en Tunja, le toca de todas maneras apostar todo lo que tiene estos dos partidos, recordemos seis de la tarde Nacional Cali, ocho de la noche Huila, Patriotas para decidir a uno de los semifinalistas, o a los dos semifinalistas más bien. El domingo vamos a tener el complemento de nuestra jornada, cinco y quince de la tarde, el partido Tolima Once Caldas. ¿Qué les dice señores este Tolima, este disciplinado Tolima del Profe Gamero? Que este disciplinado Tolima del Profe Gamero tiene que ratificar como local lo que venía mostrando en los últimos partidos. No fue buen local al comienzo, pero a partir del tercer o cuarto partido se volvió muy fuerte en Ibagué y eso le permitió enderezar la campaña porque no había empezado bien, clasificar y ahora le da la opción de remontar ese 1-0 del partido de vida con jugadores de ataque, con un equipo de buen manejo, con jugadores importantes como Villa, que es importantísimo en este equipo. Tan importante que dicen que están varias carpetas. Exacto, dicen que están en la carpeta de Boca y ahora aparece una posible oferta del Atlético de Madrid. Entonces imagínense la importancia. Claro que se acuerdan de esa emoción que nos dio cuando Santos Borré también estaba en esa carpeta y que ha sido. ¿Cuántas vueltas ha dado Santos Borré desde aquella época? Le ha tocado moverse un poquito por el mundo a Borré para tratar de encontrar su espacio. Ojalá para Villa si se va para allá no sea así. Entonces, pinta un buen partido. Son equipos que arriesgan, son equipos que les gusta el juego de ataque, tanto a Lima como a Alonso Caldas. Eso me gusta a mí, que son valientes los dos. Son valientes, esa es la palabra. Si vamos a perder, perdemos por 3-0 y por 1-0 y nos da igual. Vio como contraalianza en la última fecha. Exacto. El Once Caldas perdió y fue a buscarlo. El Once Caldas de 0-4, pero fue a buscarlo. Pero fue a buscarlo. Entonces, en tiempo de necesidad del Tolima, uno creería que por nómina, por peso específico de la nómina, el Tolima es el favorito para remontar esa serie. Sí, señor. El Once Caldas de otro convocado de selección, José Fernando Cuadrado. Sí, digamos que es como la pieza clave que no ha tenido el semestre que siempre tiene, el brillante semestre que siempre tiene, pero igualmente sigue siendo el referente de ese equipo. Y lo de Uber Boder es magnífico. Sacó a un equipo que empezaba a pelear descenso, que venía en tres años casi de malos resultados, de quedar en los últimos puestos, que pasó también con Jaguárez, y ahorita lo está haciendo con Once Caldas, que Once Caldas, como lo comentábamos, llegó en la última fecha, perdió 4-1 contra Alianza Petrolera, e igualmente clasificó como octavo, y le ganó a un cabeza de serie, que ningún cabeza de serie ganó en la primera jornada, y pues a un Tolima que no es fácil, que se vio evidenciado en el partido de ida en Manizales, pero de pronto sí le puede pesar un poco también, como se comenta, en el calor de Ibagué. Sí, es probable que sí, pero es que ese es bastante más manejable que el otro calor. Sí, a diferencia que tu mujer a Manizales. Ahí está entonces este partido para las 5 y 15 de la tarde, y vamos a cerrar nuestra jornada a las 7 y 30 de la noche, el partido Medellín versus Junior, Medellín que ya hizo lo más difícil de esta tarea, José Orlando, que fue ganar en Barranquilla. Y pues eso le da una ventaja importante, y se va a enfrentar a un equipo que viene presionado. Lo que le pasó en la Copa Libertadores, la derrota frente a la B del Palmeiras, por más de que la B del Palmeiras estuviera reforzada por Borja, que fue el que le hizo el daño. Sí, nomás tres. Nomás tres golecitos. Entonces, para Junior la presión es enorme, por el tema de que se le puede estar acabando el semestre, con una inversión que pintaba para otra cosa. La inversión que se hizo en Junior no era para estar pariendo en cuartos de final y estar afuera de la Libertadores y apenas clasificado a Sudamericana. La inversión de la necesidad de Junior era otra cosa, y una eliminación a esta altura del campeonato sería un fracaso enorme para Junior, con todo y los bandazos que ha tenido desde el punto de vista directivo. Uno solo, uno solo, Alves, 3 y medio millones de dólares, es un suplente carísimo. Y encima, encima, que yo ahí sí me pongo en la piel del hincha juniorista, y encima prenden la televisión y ven al mudo Rodríguez Alousa. Haimboldt, el que no sirvió aquí, el que aquí no ha jugado porque no ha podido, porque llegó lesionado, y ahora lo ven en la concentración de Perú. Que se fue así decir, Nimu. Divinamente. Nimu, ha dicho el señor. Ahí les dejo el dato de que el Zurdo López se ha tomado fotos con gente por ahí en Bogotá. No sé si les interesa. El Zurdo López estuvo en el campeón el día del partido de Millonarios Independientes. Recordemos que jugó en Independiente y es símbolo de Independiente. Y está viajando a Barranquilla ahorita. Y está en Bogotá. No, de aquí a Barranquilla es una ahorita. Él tiene tarjeta de cliente frecuente en Barranquilla. Así que ahí no hay ningún problema, digamos, de este Medellín que, como decimos, hizo ya lo más difícil. Un equipo bastante bien dirigido, bastante bien armado, con unos picos altos, con jugadores en muy buen momento. Va a tener un par de bajas, según nos ha contado nuestro compañero Juan Camilo Álvarez, que es nuestro corresponsal en Medellín. Va a tener un problema que todavía no se ha resuelto por la banda derecha. Seguramente Julián Anchico vaya a ser titular. Anchico que sabe jugar finales, ¿no? Sí, se ha visto. Más o menos sabe. Y sí, digamos, no está en el nivel que estaba cuando jugó las finales, pero pues es un jugador que las ha sabido jugar y las ha disputado. Sí, sí, señor. Está pendiente de Cano, uno de los goleadores de nuestro torneo. Seguramente va a inspirarse porque él se inspira cuando juega de local con la camiseta roja. Así que este partido que está programado para las 7 y 30, que tiene que remontar el equipo de Comezaña, que no sabemos Comezaña qué conejo saca del sombrero porque hasta ahora, después de que reemplazó a Alexis, no es mucha la magia que se ha visto. Son 10 partidos los que ha dirigido Comezaña desde que volvió en su octava temporada con Junior Comezaña 8. Ganó cuatro empatados y perdió cuatro. Y los que perdió le han costado cosas importantes. Y es que entró a la liga chilingando, ¿no? Sí, claro. Además que Alexis Mendoza dejó al equipo tercero en la fecha 13 y pues Julio Comezaña, bueno, clasificó, pero quedó séptimo. Y además que ganó el primer partido de liga en esos seis encuentros, lo ganó en la última fecha contra Jaguares. Entonces digamos que no es un buen dato que beneficia al uruguayo. De esos cuatro partidos que ganó, contemos que fueron dos contrarianza a Lima, ¿no? Que era el más débil del grupo. El más débil de su grupo. De su grupo y que además se despidió de la Libertadores terriblemente con una goleada 5-0 frente a Boca. Ahí está entonces el dato de este Junior. Todo en contra, pero bueno, aquí las revanchas en el fútbol se tratan de eso, de aprovechar estas oportunidades. Mientras más bravo se vea el toro, a veces sale buena la corrida. Además que es una octava revancha, entonces puede ser otra. Sí, no, y él tiene alguna, como saben, alguna experiencia en asuntos de revancha. Si alguien sabe de revanchas con un hijo de pobresaña, que no todas las aproveche de otra cosa. Alguna experiencia. Terminamos esta conversación contándoles que durante este fin de semana vamos a tener, seguramente, ojalá, esperamos, el título número 20 de James Rodríguez. Va a ser, ojalá, el doblete del Bayern de Múnich en la final contra el Eintracht Frankfurt a la una de la tarde este sábado. Final de Copa Alemana es Frankfurt, dirigido por Nico Kovac, que, curiosamente, va a ser el técnico de James en la próxima temporada. Dicen que es de línea dura, ¿no? Sí. Línea dura dura. O sea que, bueno, claro que nosotros estábamos muy preocupados antes de que llegara Heinkes y salió divinamente. Así que esperemos a ver, tener esa misma suerte. También este sábado vamos a tener otra final a las 11 y 15 de la mañana. Esta vez la FA Cup, que van a resolver Chelsea y Manchester United para salvar su temporada. Y el domingo vamos a tener colombianos también en la final de México. Don Miguel, Toluca versus Santos a las 7 de la noche. Final de Copa. Oiga, y está dando sorpresas. Fíjese las sorpresas que da el Santos, ¿no? Sí. Toluca, que es el favorito de todos. Y además que Luis Quiñones empezó abriendo el marcador. Usó el 1-0 y pues le remontaron el partido. Y que Quiñones no le ponga nada a Arango al lado y le rinden cualquier equipo. Bueno, ahí está entonces ese comentario. A Quiñones le encanta ese comentario que acaba de hacer Don Miguel. Así que a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos a que disfruten los cuartos de final de la liga. Que tengan muy buen fin de semana. Y no se olviden de pasar por www.futbolred.com para saber más de la agenda futbolera del fin de semana. Feliz descanso.